¿Cómo se llaman ustedes? Celia Centeno Montaño. ¿Qué le pasó a su casa? Pues se le tembló. ¿Y quién vive aquí? Aquí está una de mis hijas viviendo conmigo. ¿Ya no está? ¿Ya no viven aquí? Pues están, pero pues ahí en esa casita miro que se le cayó el revo que pues todavía está bien. Ahorita vas a ir a ver a la otra mi cocinita allá. Ahí ya se partió, en la parte de arriba. Sí, ya se partió. ¿Ya vino gente del gobierno a apoyarles? Sí, no han venido a revisar nada. Nadie. Nos dijeron que iban a venir, pero la verdad no han venido. Pero no dijeron cuándo. No. A ver, ¿cuál es que se pasaba? Mira, mira, ya está todo esto y afuera, ves que está todo... Aquí puedes ir, ve, no más que mire, por favor. Pero, este, mire, para acá tengo mi cocinita, a ver, es que ver para acá. Y bañito que está acá, está acá, está de para allá. Pues todo, ya estaba, mire, entonces... ¿Aquí están comiendo ahora? Sí, 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 lo sacamos ahí. ¿A la ida es libre? Sí. Porque, mire, aquí sacamos ya el escombro, pero mire cómo quedó tan limpio. La viga se bajó, mire, se bajó la viga. Y, desgraciadamente, también la pared toda esta partida. Aquí, mire, ya se ve, ya se que se va a caer. ¿Tienes riesgo de que se caiga todo esto? Ahorita vamos a ver para allá, mire, ya se desaniveló la pared, ya se va a caer un pegazote para allá también. ¿Aquí que había recámara? Eh, cocina. La que está ahora allá afuera, al aire libre. Era de cámara la de allá. A ver, vamos allá afuera. Y aquí era cocinita. Ahora vamos a ver para el otro puertito para allá. Ya se va a caer un pedazote. Miren, pase para adentro. Miren, aquí tienen los trastes, pero a la vez, este pedazo, miren lo que se partió. Se partió, miren, desde acá, todo esto acá. Miren, aquí va el pedazo y aquí ya se recorrió, se va a caer para allá, miren. Miren, miren, aquí ya se ve para allá, miren. Ahí ya se va a caer ese pedazote. Aquí, miren, todo está bien. Ya traspasa eso azul, ¿verdad? Sí, sí, ya traspasa. Y ya está bien tronado todo, todo desaparece alrededor. Lleva todos los trastes en el suelo. Pues, unos se quebraron y esos son los que se salvaron. Muchísimos, viera, que se quebraron. ¿Está alguien enfermo? ¿Por qué tiene eso de Baxter? Mi esposo estaba enfermo, pero falleció. Apenas. Tiene un año de que falleció. Tuvo cuatro años realizado. ¿Qué mensaje le mandaría al gobierno de Antonio Gali? Pues que me dé ayuda. Si nos puede dar ayuda. ¿Cómo se llama aquí el pueblo? San Lucas Colucán. ¿Tiene algún teléfono donde la puedan contactar? Sí. Es este... 41... ¿Cómo? A ver, otra vez, no lo puedo repetir. Sí. 012 43 43 187 87. ¿Su nombre? No, ya no. De mi mamá es Celia Centeno Montaño. Bueno.